Voy a repasar el equipo rápidamente. El equipo 1 quedó conformado por Gabriel. Mariela, en lugar de Osito, que está suplente, que está de baja esta semana. Juan, Melisa y Agustín. El equipo 2... Y el equipo 2 quedó conformado por Jonathan, que está nominado. Pablo, Silvina, que están peleados. Damián y Leandro. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, eh... Hay que remar, hay que remar. Elijan qué quieren primero. Primero... ¿Qué quieren? ¿El desafío o el notero? El desafío. ¿El desafío primero? Bueno, entonces van a elegir primero el notero. ¡Bravo! ¡Bravo! Equipo 1, ¿quién va a ser el notero de esta semana? O sea, porque le puso más garra, porque es más responsable, porque tiene buena actitud. A ver... A usted. Ya está, ¿cómo está armado? No, bueno. Equipo 1, dale. No, yo quería que, ya que Osito no va a participar de la prueba por una cuestión física, más que entendible, que sea ella en la notera, que aproveche la semana de esta manera. ¡Bueno, muy bien! ¡Qué bonso, compañeros! ¡Aguestos! Agustín. Agustín. Juan, Osito, 2 a 1. Mariela. El oso, sí. El oso. 3-1. Osito, por unanimidad. ¡Aguestos! 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 ¿Qué notas? Cuidado, Osito, no te vas a desfajar. No, no, no. ¡Quieta, quieta! La decisión de nuestro grupo se nos hizo bastante complicada. Nos costó, sufrimos. Pero, bueno, elegimos a Damián. ¡Te eligieron a Damián! ¡Oh, bien! ¡Aguien! No, me quedó la explicación. A ver la explicación, por favor. No, la explicación es más que obvia porque nosotros cuatro ya fuimos noteros. O sea, no puedo... ¿No creen que él se lo tiene crecido? En realidad, porque... ¡Lo voy a destrozar! Nosotros ya fuimos los que más laburamos, los que más estuvimos, los mejores compañeros. Entonces, bueno, ahora no estamos por descartar. ¡Ay! Y el Osito, ahora que la nota se hace corriendo los 40 kilómetros de Nueva York, así que no va a poder hacerla. Voy en silla de rueda, lo voy a destrozar a Damián. Van a ver a continuación que Osito no va a poder participar del desafío, porque para el desafío que van a conocer a continuación van a tener que mover bastante el esqueleto, por no decir el Upay. Porque cada uno de los equipos deberá presentar una rutina aeróbica de competición. Aeróbica de competición, sí, señores. Van a tener un coach cada uno para que les enseñe la disciplina, van a tener que confeccionar la coreografía. Exactamente, porque es un deporte, esta competición, muy completo. Implica la conjunción de capacidades físicas, contenido técnico y también estético. La rutina venía muy bien, pero... Las coreografías deberán... No, sí, es una... Lo pasen de 10 pies. Las coreografías deberán contener movimientos de flexibilidad, equilibrio y fuerza, todos ejecutados con el mismo nivel de perfección y la duración de la rutina deberá ser entre 4 minutos mínimo a 6 máximo. Y el jurado va a evaluar justamente el desempeño aeróbico de todos los integrantes, el jurado va a estar compuesto por gente que sabe de esto, la coordinación y sincronización de los movimientos, la complejidad de cada una de las rutinas, porque una puede ser fácil y la otra no, la estética de la coreografía, la inclusión de saltos y trucos dentro de la coreografía y por supuesto como siempre el trabajo de equipo. Exactamente. Es una disciplina muy complicada, sobre todo para aprender en poco tiempo, pero el lunes es el día... ¿Por qué lo dice? Ay, aeróbic, aeróbic, parece fácil, pum, pim, pum. No. No, no, no. No es tan fácil. Tiene mucha técnica, mucha precisión, buen estado físico. Así es que apelarse, muchachos, esta semana. ¿Están contentos? Sí. Estuvo asustado. Estuvo asustado. Estuvo asustadito. Bueno, este... Obviamente Osito no te podías mover con esto. Deberían en este momento elegir el capitán, ¿no? Capitán. Capitán de cada equipo. Capitán de cada equipo. Capitán de cada equipo. ¿Quién elige? Deliberen, a ver. No quiero ser. La primera que se incorpora, la primera que se incorpora, la primera que se incorpora. Capitán del equipo número dos. Y Damien fue el único que no fue capitán nunca tan solo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí apareció! ¡Acá apareció! Damien es notero y capitán. Arran 7. Osito es notero del equipo uno y Mariela es capitana del equipo uno. ¡Bien! 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 ¡Bien!